Tu me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas callaban a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tu querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de arte y no me concentra Yo no le estoy en el espejo y no me hallaba Cuando me escuché gritarme Pero tus cadenas ya no puedes pararme Y en la noche ya no era oscura De donde fueras Y todos me miran de mí Y me miran de mí No sé que soy un amor Y todos me miran de mí Y me miran de mí Porque hago lo que somos y se atreverán Y todos me miran de mí Y me miran de mí Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas callaban a tus pies Y un vidrio en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tu querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de reino de tus edad Y un vidrio en el pez que caminación Y cuando te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y toda la noche a la oscura de grandes fueras Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todo sí se deberá Y todos me miran, me miran, me miran Y todos por el mío, pero al final, pero al final Pero al final, tus camaradas Tus camaradas Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran Y yo me vestí de reina Y yo me puse tan con ese piste y era bella Y camisa hacia la puerta Es con chelita, pero tus cabezas Ya no pueden pararme Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras Y en mi lugar, como un chino de la oscura de grandes fueras ¡Gracias!